Pues tú ya eres toda una artista, mi Ale, ya es... Pues ya tengo mi librito, ya... ¿Escritora? Sí. ¿Pratícame un poquito de libro ahora? ¿O necesitamos terminar algo aquí? ¿O cómo...? No, ya, de esto ya. ¿Tendremos que pedir permiso a las cartas para retirar? Pues fíjate que yo sí... Yo sí tengo mis rituales... Digo, te digo, es que te digo que leí cada cosa, que digo... Hay unas que me parecieron súper interesantes y otras que dije, no es posible. Ah, bueno, pero nada más para cerrar el tema, o sea, cada quien con la información que tú traigas... Del tarot es como la puedes leer. Si tú eres fan de la astrología, lo vas a leer con astrología. Si tú eres fan de la psicología, lo lees. Si tú eres fan de la Biblia, porque las figuras en realidad son católicas. Sí, tiene muchos... Me di cuenta de eso, de... Toman mucha base de símbolos bíblicos, nombres, inclusive, y todo eso. Entonces, toda la información que tú traigas acumulada, este... Por eso entonces te puede salir mil cosas, porque cada quien lo puede leer, hasta por los colores, hasta por los símbolos, hasta por lo que sea. Ajá. Pero sí. Bueno, ahora platícame cómo llegas a escribir un libro. Fíjate que yo nunca pensé escribir un libro. No era algo como que... ¿Siempre escribiste? No. No, ¿cuándo te nace el interés por escribir? Estaba trabajando con mi tío Pedro en Recursos Humanos. Ajá. Y puse un café, porque para mí siempre el sueño fue un café cultural. Pero estábamos... Creo que era como el... Era el 2013. Pues sí lo abriste, ¿no? Lo abrí. Fuimos al... Sí, Calafé. Sí, sí, recuerdo. Y pues estaba toda la situación de la inseguridad. Sí, fue un mal año. Pues la cultura en Torreón no es como... Todavía no hay mucho así como... Pero avanzado, digo. Avanzado. También no... Entonces yo abrí un café cultural donde había talleres de escritura. Y vamos a hacer un taller de lectura. Y vamos a leer a Kafka. Y yo feliz así de que a todo el mundo le va a encantar Kafka porque no Maxima. Y todo así de que... ¿What? Y yo es gratis. Y yo así de que es gratis, todo el mundo va a ir, a huevo. Y pues no, resulta que... Que no, o sea, en realidad ahí empecé a escribir. Y este... Y luego el café a los seis meses lo cerré por... Porque, pues... Porque el centro todavía no estaba muy de moda. Este, la inseguridad. No le di buena mercadotecnia. O sea, me faltó también planeación. ¿Te gustaría darle una otra oportunidad ahora? ¿O ya no te animas a...? Sí, no, un café. Estaba en la Bravo. Sí, en la Bravo. ¿Dónde está ahorita? Ponciano. En Ponciano. Sí, sí. Sí, sí me acuerdo. Sí. Y entonces ahí empezamos con un taller de redacción con Saúl Rosales, que pues aquí es como el maestro de todos los talleres de redacción. Ajá. ¿No quieres una de estas? Digo, con toda confianza. No, yo tengo una de estas. Ah. Y este, y a partir de eso, te digo, también traigo un poco en la sangre, ¿verdad? Tengo una tía escritora, hermana de mi papá. Ajá. Mi abuelita escribe. O sea, toda la familia de mi papá le gusta mucho la cultura. Mi tío Pedro también estuvo ahí de director administrativo de la ópera. Entonces, pues digo, ya traía también el, pues, el acervo cultural un poco. Ajá. Y empecé a escribir sobre amigos míos, sobre situaciones que me pasaban. O sea, todo esto es totalmente historias tuyas. Digo, tuyas me refiero a que tú, no que la historia en general sea tuya, pero cosas que te platicaron o que simplemente te parecieron interesantes y las quisiste expresar en una hoja. Ajá. Y entonces empecé a hacer microficciones, que son cuentos cortos. Ajá. Para sacar un libro, la verdad, es bien complicado porque, pues, las editoriales les llegan miles de libros, tienes que sacar premios para que te publiquen. Entonces, yo lo hice como un pasatiempo y yo me autopubliqué mi propio libro. Este, pues, de hecho, sí conoces a los editores. Claro, cómo no. A Toño y Germán. La verdad, tienen un taller bien tranquilo. Ellos te lo imprimieron también. Ellos me lo editaron. Ah, ellos nomás editaron, te lo registraron. Me lo registraron. Ok. Y me lo mandaron a una imprenta. Ok. Y entonces, yo le hice la publicación, bueno, la presentación. Es como una editora independiente. Se le puede llamar de una manera, o... Editora independiente micro, pero... No, no, pero que le dé espacio a... A mucha gente. Y, de hecho, ellos han sacado, este, pues, libros de varios autores y donde hemos participado varios y... ¿Compilaciones? Y entonces, pues, ya después de ir a varios talleres, me acomodé muy bien con Germán. Ya me acomodó, me maqueté y todo. Un amigo que también presentó me hizo la portada. Y este... Hizo el diseño de... Wow. Está... Digo, está muy padre. Y él también sacó... Publicamos el libro juntos, que se llama George Robles. Él sacó uno que se llama Ecos Nocturnos. Ajá. Hicimos nuestra presentación y, pues, lo vendemos entre amigos. Y ya, pues, lo subí, lo acabo de subir hace poquito. Esto fue en el dos mil diecinueve, antes de la pandemia. Ajá. Y ya hace poquito lo subí a Amazon. Ah, ok. Ya está en Amazon. Ya lo puedes comprar en Amazon. Ajá. Ah, mira, qué padre. Pero igual, lo... Sí, yo le pagué a Germán. Germán me lo maquetó. Y él me lo subió a Amazon. Wow. Qué padre, Ale. Entonces, pues, así que digas... Voy a ganar dinero de esto. No, no, pero... Pero voy a ganar muchas cosas más, porque... Pues, son historias que yo les di, un espacio, que son cosas... Digo, te voy a decir algo, eh. Yo, en mi mente, cuando empecé a escribir... Ajá. Dije, cuando yo escriba, mucha gente va a decir... Claro, pienso igual que tú. A huevo. Me resultó todo lo contrario. Me decían... ¿Qué lo que eras? ¿De qué cómo? ¿De qué? Digo, la... El círculo en el que nos movemos, o en el que nos tocó vivir, eh... Por cuestión de suerte, cuestión de suerte, le digo yo, que no nos podemos quejar porque nos ha ido muy bien dentro de los estándares de la sociedad mexicana. Son muy críticos para este tipo de cosas. Te digo, yo llevo tres meses con mi podcast y... ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué platicas con esta persona? Porque me gusta, güey. Porque a mí se me hace interesante. Y bueno, yo te lo quiero compartir. Si te gusta verlo, si no te gusta, no. No pasa nada. Pero ¿no te has encontrado como que tus principales críticos es el círculo cercano? Más cercano, sí. Mi abuelita, que en paz descanse, me dijo, puras marihuanadas. Escribes puras... Y yo así de... Ay, güey. Y yo, no, abuelita. O sea, yo estaba así bien... No, abuelita, no, no fumo marihuana. De que, ¿qué le digo? O sea, de que, ah, qué bueno que lo leíste, pero lo leyó. O sea, yo digo, bueno, al menos lo leyó. O sea, que eso me dio gusto porque se tomó el tiempo, fue a la presentación. Sí, sí, sí. Pero sí lo leyó y dijo... Sí, no, entiendes que no a todos les va a gustar, ¿no? Digo, estamos de acuerdo en que... Ajá, y por eso uno tiene que ser valiente en atreverte a hacer las cosas. Porque, pues, acá en el aire nadie te critica, todo es perfecto. Y ya cuando lo plasmas, lo aterrizas, ya salen los errores, ya salen las críticas. Y, pues, ni modo. O sea, uno se tiene que hacer de piel dura. Pero, pues, sí, yo pensando que iba a encontrar un chorro de gente que pensaba igual que yo. Y todos de que, ah, órale, chido, tu cotorreo. Y yo... Pero, pues, bueno, fue como que muchas veces tú tienes una idea de lo que va a pasar. Lo haces y resulta otra cosa, ¿no? Claro. Pues, te digo, a mí me pareció... Digo, yo había leído antes algo o varias cosas cuando platicábamos. Antes de que lo plasmaras en un libro. Y cuando me enteré que sacaste un libro, dije, wow. De ejemplo a seguir, la verdad, te lo respeto muchísimo. Y para admirarse... Muchas gracias. Que te atrevas. Tuve una plática también hace, ayer, con una persona invitada al podcast y hablábamos de lo mismo. Ella canta. ¿Qué tal? Este, y decía, mi principal círculo que me... Oye, pero, ¿por qué? Y tu familia, y tus hijos, y por qué ahorita, y por qué, o sea, te... O sea, como que los obstáculos más cercanos son los que como te frenan y ya sabes tú si... Sigues adelante, ¿no? Y yo, por eso, de veras, te felicito un chorro. Ale, qué padre, y me lo voy a aventar. Es más, me lo voy a aventar en dos días, te lo sé. Ah, pues, yo encantada. ¿Verdad? Este, ¿qué... ¿Qué... Cádatos? Cádatos es este símbolo. Ajá. Es una luna hacia arriba. Y, pues, yo lo hice un poquito... No sé si te fijas que siempre el ojo... Es un ojo, ¿no? El ojo siempre sale de los mazones, que es un triángulo, que es una forma masculina. Y yo lo quise hacer como una forma, el ojo que todo lo ve, femenina, como las brujas que todo lo ven. Ok. Porque es un libro, o sea, como que mezclo situaciones de la realidad con fantasía, con diablos, con brujas, con... Por ejemplo, tengo uno que es... O sea, que parece que estás en un infierno y hay entes y llamas y está Satán y... Y bueno, ya acá dejé volar mi imaginación. Y luego resulta que se apaga todo y estás en una junta de trabajo, ¿no? El que te está gritando es tu jefe y... O sea, cosas así. Que luego está muy chistoso porque luego ya me andaban reclamando de que soy yo, ¿verdad? Soy yo. No, de verdad. Y todo, sí, sí, es de seguro. Y yo, fuck. De que no. No, no te pongas... No te pongas la... El saco. No te pongas el saco. No eres... No eres tan... Como cuando me dije a alguien, es que... Es que ¿por qué te caigo mal? Y le dije, hey, no te sientas tan importante. Mucha gente me cae mal. Le digo, no, no. No te lo tomes personal. Pues sí. Oye, no, hombre. Y entonces cosas así de la vida diaria de Godín. Por ejemplo, también un primo de que, oye, es algo, ¿verdad? Y yo... Pues no, pero luego me acordé que sí agarré unas cosas de... Una situación que tuvo y lo agarré y lo escribí. Y luego lo leí y dice, pues aquí estoy yo. Y yo, no. Pero sí, la verdad, sí, ahí andaba. Oye, ¿piensas escribir de nuevo o sigues escribiendo después de esto o no? Sí, la verdad, sí me agüité un año. O sea, sí fue un año en que dije, ay, pues no, no resultó lo que yo quería o... O sea, esperabas como que fue, ay, qué par... Sí, de que mucha gente va a pensar igual que yo o va a tener escritos parecidos. Entonces me agüité. Sí, la verdad, no. Somos una sociedad mochita. Sí. A lo mejor sí, sí lo hubiera sacado en Ciudad de México. No, de hecho sí mandé unos a la Ciudad de México con una amiga que tengo allá. Ajá. Y sí, sí se han vendido allá. Pero sí, sigo escribiendo, pero como que ya con otra idea de... Bueno, lo escribo para mí porque son historias que a mí me gustan, que yo voy a publicar. Y para darles un espacio, algo que me pasó, que me pasó chistoso, que me pareció importante. Que si el día de mañana me muero, alguien va a leer y va a decir, ah, pues mira, esto pasaba por su mente. Digo, está raro, pero ok. Así... Sí, claro. Nada más como algo que queda y que ya tiene un espacio. No, pues qué padrísimo, Ale. Y gracias y ojalá no lo dejes. No, sí, sí. Te digo, también te lo digo sinceramente, lo voy a leer y te voy a decir... Las críticas. La crítica constructiva siempre, nunca para mal. Y gracias, gracias por darme este tiempo a explicarme sobre el tarot. Súper interesante. Creo que vamos a tener que hacer otro más adelante donde me expliquen más porque tengo un chorro de dudas. Súper bien. No, yo encantada y también, pues... Y ya que leía el libro, también nos aventamos algo del libro en general, aunque sea en línea. Pero, pues muchas gracias, Ale, por estar con nosotros. No, pues gracias por la invitación y qué bueno que te animaste a hacer este podcast. Y así, igual que yo, pues es algo que te gusta y lo haces. Al rato también voy a sacar mi libro a ver si me atrevo. No lo he acabado, eh, pero... Anímate. Porque se lo pasas a Germán y te lo edita y ya lo puedes sacar. Sí, no, no, claro, está genial. Tengo otra amiga, bueno, mi psicóloga, tanatóloga, etcétera, que también saco libro con... O sea, ella es la segunda persona que conozco que trabaja con los Jrabiotto y bueno. Están encantados todos, ¿verdad? Pero bueno, pues muchas gracias, Ale, y gracias a todos los amigos de El Random 71. Ojalá les haya gustado esta plática. Gracias de nuevo a nuestra invitada, Alejandra Madero, escritor y ataratista. Y bueno, este fue El Random 71, donde todo es cuestión de suerte. Gracias y gracias, Ale. Gracias.